Música Reconocer los méritos de quienes contribuyen al funcionamiento y al buen trabajo dentro de la institución armada, así como a personalidades de países amigos, es característica de la Fuerza Armada de El Salvador. En función de ello, el ministro de la Defensa Nacional condecoró con la medalla estrella por servicios distinguidos al ministro de Defensa de la República de China-Taiwán, Capitán General de Aviación Feng Shi Huang. La ceremonia se realizó en las instalaciones del Ministerio de la Defensa Nacional, donde participaron los señores miembros del alto mando de la Fuerza Armada, directores e invitados especiales, dando inicio con el recibimiento de la comitiva con las unidades en formación de parada. Luego, se brindó el parte respectivo y a la vez se invitó a las autoridades a pasar revista de las tropas. Posteriormente, dio inicio el acto protocolario, presidido por el señor ministro de la Defensa Nacional, general de división David Muguilla Payés, que realizó la imposición de la banda y entregó la medalla como un reconocimiento por continuar fortaleciendo de forma recíproca los lazos de amistad y solidaridad entre la República de China-Taiwán y la Fuerza Armada de El Salvador. Creo que esta visita viene a fortalecer aún más esos lazos históricos que han existido entre las Fuerzas Armadas de Taiwán y El Salvador. Durante el discurso, el ministro de la Defensa de China-Taiwán expresó su agradecimiento a las autoridades militares de El Salvador por tan distinguido reconocimiento. Asimismo, se mostró satisfecho por la retroalimentación de conocimientos en la reunión bilateral, ya que eso fortalece el intercambio cultural entre los pueblos hermanos. Es un honor para mí, para mi familia y para mis colegas de mi ministerio. También es el símbolo de la amistad entre nuestras dos Fuerzas Armadas. La apreciaré para siempre. Amigos, que viva nuestra amistad, que viva nuestras Fuerzas Armadas, que viva nuestros dos países. El funcionario de China-Taiwán inició el pasado 23 de agosto una extensa gira por Latinoamérica, durante la cual visitó República Dominicana, Nicaragua, Guatemala, Honduras y El Salvador, encuentro que dejó como resultado el compromiso de fortalecer los lazos de cooperación con nuestra Fuerza Armada. El Salvador y China-Taiwán mantienen relaciones diplomáticas, comerciales y militares desde hace muchos años, por lo que el ministro de la Defensa Nacional reafirma los lazos de cooperación y hermandad.